Puros antojos aquí en Guadalajara, Jalisco, en este tianguis que se llama San Nico y bueno, obviamente que esta es la piernita bobada para los clásicos lonches. Lonches aquí para los tapatíos, pues tortas para nosotros los Nayaritas, pero la verdad que todo delicioso. Aquí el proceso es que aquí la pierna está todavía para sazonar y de este lado ya la tienen sazonada para comenzar a hacer las tortas. O bueno, los lonches, le ponen sus frijolitos, le ponen su verdura y la verdad que es una delicia. A mí me encantan los lonches Don Rafa, toda una experiencia más de 50 años atendiendo a toda la gente aquí, la verdad, son riquísimas en su sabor. La verdad que es súper diferente el bolillo tronador y bueno, son largas filas que se hacen aquí, pero la verdad que vale totalmente la pena. Lleva su pierna, como les comento, y buena la cantidad que le ponen a estos lonches, que cuando tú ingresas aquí al tianguis es el primer puesto que vas a poder encontrar. Es bastante grande, así que pues la verdad que la gente es muy ordenada, va esperando su turno y bueno, comienzan a pedir. Cada plancha tiene su orden, aquí le están poniendo los frijolitos, de este lado ya le ponen la carne y del otro lado, que sería el último, la última plancha, hacen la pierna desde cero. Una pierna adobadita, una receta pues casera, riquísima, que sí o sí tienes que venir a probar porque los lonches son riquísimos. Riquísimos.